Que camines ligera como una pluma en la tormenta Que camines ligera por la tierra Que camines ligera como una pluma en la tormenta Que camines ligera por la tierra Que no vires a tu estima ensayar Que tu canto no se deje atrapar Que los días se brindan de ti Y las noches te intenten seducir Que camines ligera como una pluma en la tormenta Que camines ligera por la tierra Que camines ligera como una pluma en la tormenta Que camines ligera por la tierra Que camines ligera por la tierra Que tu llanto sea amarantial Y tu risa sea himno celestial Que el viento galope a tu fama Y tu luz anuncie el resplandor Que camines ligera como una pluma en la tormenta Que camines ligera por la tierra Que camines ligera como una pluma en la tormenta Que camines ligera por la tierra Que camines ligera como una pluma en la tormenta Que camines ligera por la tierra Que camines ligera como una pluma en la tormenta Que camines ligera por la tierra 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 Amén. 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 Amén.